Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Perdona que lo interrumpa, maestro. Te voy a decir como decía Juan Carlos Paz, más maestro será usted. Che, ¿qué tal era Paz? Era fenomenal. A mí me tenía muy orgulloso porque no nos sacamos ninguna ventaja en la estatura. Sabía mucho, además. Sí, era erudito, terrible. Pero le faltaba lo que le sobraba a Loambert. Imaginación y talento. Él era muy circunpresto, muchas cosas así, pero era muy árida su música. Eso es lo que pasa. Por eso no va a tener... Pero era gran música la que hacía. Gran músico, sí. La que hacía, era gran música. No, era la música esa serialista y cosas que... Mucha nota, mucha... Eso es lo que pasaba. No tiene, no tiene... Mientras que Alvan Versi tiene. Lo mismo que le pasa a Schombes. Schombes no tiene esas cosas. Me llega hoy, tenés que hablar y tocar mucho el piano. Sí. Tocame la copa del olvido. Y después se la tocan jazz. Ah, no sé. Y casi que dice. Y casi que dice. Y casi que dice. ¡Vamos! Y casi que dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!